Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar muy pero muy chido Y amigos el día de hoy traemos nuevos moods de Friday Night Funk Antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal Es totalmente gratis, deja un tremendo like y comparte Nos vamos con el primer dibujo que es nada más y nada menos que Ben el Terrible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien amigos una vez que ya tenemos aquí el boceto como ven está tremendamente chido Tiene unos brazos totalmente perroncísimos amigos Ahora vamos a hacer el delineado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok amigos una vez que ya está el delineado a borrar todo el lapicillo Muy bien amigos ya ha terminado el delineado ahora si vamos a pintar nuestro dibujo Estaré utilizando lápices de colores Prismacolor Junior y también los estaré mezclando con marcadores Touch 5 Gracias por ver el video 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 Muy bien amigos terminamos con Ben Terrible Fate La verdad es que me encanta O sea chequen esos brazos están de locos Hablamos con el siguiente que es nada más y nada menos que Shaggy Lullaby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien amigos Muy bien amigos terminamos con el boceto Como ven este Shaggy no tiene brazos no tiene piernas Así es amigos está muerto no puede ser está muerto Ahora lo que vamos a hacer lo siguiente es el delineado Gracias por ver el video 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 Muy bien amigos Muy bien amigos terminamos ya con el boceto Ahora vamos a eliminar todo el lápiz Y pintamos Gracias por ver el video 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 Y listo Y listo mis amigos así es como hemos terminado A Shaggy muerto Así es amigos ahora vamos con el siguiente Que es nada más y nada menos que Jake En su forma glitch 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Ok amigos como ven Ok amigos como ven este está demasiado fácil Ahora haremos el delineado Ahora vamos a borrar el lápiz Ok amigos una vez que ya tenemos el delineado Ahora vamos a borrar el lápiz La manera de pintar este dibujo Primero vamos a hacer la zona que es en glitch ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo mis amigos Así es como hemos terminado estos épicos dibujos ¿Cuál de estos tres ha sido tu favorito? Ponlo ahí abajo en los comentarios Ya sabes amigo Deja un tremendo like Suscríbete y comparte Nos vemos hasta la próxima con otro videito Nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!